La Jaula Que no se anda por las ramas Se la ripa donde quiera No voy a decir su nombre Por no pender a un amigo Él no le teme a la muerte Él valiente y decidido Y en una troca del año Carga su cuerno de chivo De Mexicali a Salinas Él lleva su cargamento La Judicial Federal Ha fallado en el intento De echarle el guante a la piedra Ya va para Sacramento El listo como el venado Sabe bajar al aguaje Para enfrentarse al peligro Siempre le sobra el coraje Y si le salta un gallito Ni modo que se le raje Dejen que ruede la bola Yo aquí termino el corrido La piedra de California A la reja no ha caído Mientras la suerte no falle No va a sentirse perdido No va a sentirse perdido No va a sentirse perdido Mientras la suerte no falle Y si le raje no te da No va a sentirse perdido Porque no se le raje no